Por primera ocasión, Oaxaca fue sede del séptimo torneo en desarrollo de rugby, organizado por la Federación Mexicana de la Especialidad, en la que tuvo nueve representativos del sur de la República Mexicana. El rugby es un deporte que apenas va creciendo en el estado, destacó el entrenador Miguel Ángel Vargas. Es un deporte que está apenas afianzándose, tenemos ya un par de años trabajando en el crecimiento del rugby aquí en Oaxaca, pero digamos que apenas ahorita es cuando está tomando forma. Esta fecha que se disputó fue la segunda de tres que se realizarán, ya que la primera se efectuó en Puebla y la tercera está pactada para noviembre próximo, aunque aún no se tiene la sede definida. ¡Corre, corre, corre! Si bien este deporte es mayormente conocido por jugarse entre hombres, las mujeres también alzaron la mano y en la actualidad se entregan con fuerza y pasión en la cancha. A los jugadores no les importó ensuciarse o tener una fuerte caída producto de una jugada, pues se batieron en el terreno de juego para lograr las anotaciones que les dieran el triunfo. Los ganadores en la rama varonil fueron los titanes, originarios del puerto de Veracruz, en tanto en la femenil las ganadoras fueron de Pepetlán, Orizaba, Veracruz. Premio BMW Deportes, Alan Pacheco.